Y vamos a cambiar de tema, miren, las han llamado de muchas formas, algunas románticas, otras despectivas, pero sin duda, el oficio más antiguo del mundo ha generado relatos, leyendas y mitos muy interesantes a lo largo de su historia. Así que tomando como pretexto el Día Internacional de la Trabajadora Sexual, haremos un recuento de ellos y de quienes se han ganado un lugar importante en la sociedad con el sudor del enfrente. Los primeros registros que hacen referencia a la prostitución datan de la antigua Mesopotamia, allá por el siglo XVIII a.C., y justo fue bajo la necesidad de proteger sus derechos de quienes ejercían esta labor. Herodoto decía que en Babilonia las mujeres debían acudir al menos una vez a una cuestión de especie como de prostitución sagrada, un rito ocasional para reunir, ya sea para la dote o una práctica en honor a la diosa Milita, que consistía en estar con un extranjero. En la antigua Roma las llamaban cuadrantrías y esto era en referencia a que era una pequeña parte o una cuarta parte de la moneda que estaba en ese momento que se llamaba az. Era lo que cobraban por sus servicios. Con los aztecas hay quienes dicen que los cihuacalis eran las casas de mujeres en donde recibían mercancía a cambio de favores sexuales, pero también se refieren a este lugar como un sitio sagrado en donde se honraba a las mujeres muertas durante el parto. También cuenta la leyenda que en la Edad Media había negocios que simulaban ser tabernas en donde en las puertas o ventanas colgaban ramos de flores, señal que los clientes reconocían como las casas de citas disfrazadas para evitar el famoso ¿qué dirán? Prostíbulos escondidos que con el tiempo le dieron el mote a rameras de las personas que trabajaban ahí. Y en España del siglo XVI los jueces tenían que darles documentos a quienes quisieran ejercer la prostitución. Los requisitos eran ser mayor de 12 años, no ser virgen, ser huérfana o abandonada y no pertenecer a una familia noble. Antes de otorgar el permiso, el juez debía tratar de convencer a la persona a no ejercer dicho oficio, pero si no lo lograba, entregaba los papeles para que pudiera hacer su actividad de manera legal. Actualmente, gobiernos y organizaciones trabajan para dignificar este oficio que por gusto o por necesidad lleva a miles de mujeres, cabezas de familia, a mantener y dar una buena vida a sus seres queridos, por lo que hacerlo bajo un marco legal que las apoye, las respete y las aleje de la discriminación debe ser un objetivo central. Y Paco, vamos a platicar de estas mujeres que... Es que no quiero entrar. Yo sé que en este oficio platicamos mucho con sus hijos, pero ahora queremos hablar de ellos. Es correcto. La verdad es que es un oficio complicado y que además de todo ha sido totalmente satanizado en todos los sentidos. Y hay que irnos un poquito al asunto histórico. Y creo que además de todo en la nueva concepción también del respeto que tiene que haber y restricto a las mujeres es muy complejo. Exactamente. Y algunas gracias a eso pudieron darles a sus hijos una carrera, una profesión. Algunas incluso les gusta mucho lo que están haciendo. No se debe de satanizar, como bien dices. Ah, te dedicas esto es porque tuviste alguna mala fortuna en la vida, ¿no? Hay algunas que dicen, bueno, es lo que me tocó hacer y que eso sirva para darle a mis hijos una buena vida. Sí, es muy complicado y además creo que lo que hay que hacer es abordarlo como lo hiciste tú con mucho respeto. Y apoyarlas en el marco legal, darles derechos y que, bueno, si tienen que pagar impuestos para tener mayores beneficios, todavía no. Y además de todo regularla, porque cuando tú lo tienes en una situación que está en el limbo, como sucede en una gran mayoría de los países, se dan los excesos, se dan también los abusos en contra de ellos. O pasan cosas como que en la pandemia... Sí, exactamente. O de ellos. O en la pandemia pasan cosas que realmente sufrieron, pasaron graves, graves problemas económicos, porque justamente no había un marco que las ayudara a tratar de apoyarlas en esta situación de tres años bastante complicados. Así es. Gracias, Miquel Quique.